Hoy traigo la review de esta sierra de calar, no, esta sierra de calar no, esta ha sido y es mi sierra de calar a cable durante más de 20 años, sigue funcionando y está fabricada en España, así que es hora de conservarla o seguir utilizándola, pero lo que yo os traigo hoy es esto, la sierra de calar de Parkside, una sierra a batería ideal para hacer trabajos en nuestra huerta o en nuestro jardín, allá donde no disponemos de cables y con esta batería de 20 voltios, podremos usarla sin ningún tipo de problema, allá donde queramos. ¿Queréis verlo? Pues venga, vamos a comenzar con el vídeo. Para quien no conozca Parkside, pues una marca suficiente, justita y económica. Todos los maletines de Parkside llevan un icono, un dibujo, diciendo que herramienta está dentro, en este caso una multifuncional de 20 voltios de batería, una amoladora igualmente de batería y por supuesto nuestra sierra de calar de 20 voltios, todo compatible con la misma batería. Aquí tenemos nuestra joyita, que me imagino yo que será fabricada por Metabo o bien por Heingel, no lo sé, la verdad es la marca que fabrica esta herramienta, pero Lidl siempre ha acostumbrado a trabajar o con Metabo o con Heingel, así que bueno, pesa bastante. Por supuesto, no tendrá la misma potencia que la Parkside que ya lleva cable y que presume de tener 800 vatios y 25 euros menos, que cuesta, también es de valorar. Esto en función de vuestras necesidades. Bueno, pues aquí tenemos el selector de péndulo, por así decirlo, y es que en modo 0 sería un corte normal, un corte totalmente limpio, y en 1, 2 o 3 el péndulo va haciendo que el corte sea mucho más rápido, pero menos preciso. Es decir, producirá alguna imperfección en el corte. Aquí, claro, cortaríamos más rápido, aquí aún más rápido, pero con algún pequeño defecto, y aquí muchísimo más rápido, pero el corte no sería tan limpio. Esto, claro, para tableros de madera de DM o cualquier madera que queramos cortar un poco más fino, más vale despacio y bien que deprisa y mal. Esta opción sería para, no sé, pues cerrar un tronco, una madera gruesa que no necesite demasiada perfección. Esta opción, si la ponemos en 0, lo que hace es, si hubiéramos conectado aquí una aspiradora, gracias al tubo de conexión, pues absorbería la aspiradora todas las virutas de serrín. Si la ponemos así, es el modo soplador. Es decir, digamos que la sierra, con la fuerza del motor, produciría una corriente, una pequeña corriente de aire hacia allí, para que no nos estorbe el serrín a la hora de cortar y podamos ver por dónde va la hoja. Por ejemplo, pues esas son las dos configuraciones que tiene. Doble interruptor de seguridad. Hay que pulsar por aquí, o bien por aquí, si sois zurdos o diestros, da igual. Porque si yo pulso así, no funciona, ¿veis? Hay que pulsar así. Me hubiera gustado más que hubiera estado aquí, porque tengo mano pequeña quizá. Pero bueno, no está mal, no está mal. Bueno, no lleva selector de velocidad, pero gracias al gatillo, sí podemos regular, como veis, la velocidad. Esto es algo bastante útil, casi me gusta más que el selector de velocidad, típico que llevan otras herramientas de Parkside o bien otras sierras de calar. Esto también decir, que es la protección antiastillas, cuando estamos haciendo corte fino, va así a presión también. Es plástico bastante duro, casi un pelín mejor que esto, la adaptación que lleva. Pero tampoco me gusta demasiado, no creo ni que lo utilice. Bueno, y comentar que aquí lleva un LED de trabajo. A ver si se aprecia por ahí. Ahí se ve, ¿veis? Vamos a ver si en la cámara se aprecia. Bueno, y para poner una sierra, una hoja de sierra, pues una vez retirada la capucha protectora, giramos este gatillo, ¿vale? Y insertamos, bien dentro, y ya está. ¿Veis? Este ya no se sale. Poníamos de nuevo la capucha protectora, que debiera hacer clic. Ahí. ¿Veis? Para retirarla, pues nada, quitamos la capucha. Y fijaros. Así de simple. Luego que no me termina de convencer, fijaros esta, ¿vale? Tiene la protección esta, para evitar cortarte, además que te salpique polvo. ¿Veis? Simplemente es un carril que baja, o sube y ya está. En este caso es una pieza extraíble, bastante endeble, ¿veis? Esto no me gusta. Y que, sí, es fácil de poner, pero esto se va a romper en dos días, ¿eh? Así que hubiera sido mejor algo corredizo. El cargador para nuestra batería. No tiene ningún misterio. Cargador rápido. En una hora, incluso en menos de una hora, no se habrá cargado la batería. Porque el cargador es de 2.4 amperios y la batería es de 2.000. Es decir, 2 amperios. Por lo cual lo cargará en menos de una hora. Batería con indicación de nivel de carga. Y, por supuesto, compatibles con toda la gama de baterías de 20 voltios de Partside. Salvo la gama Performance, que sabéis que es la gama Bruce-less de Partside, que lleva baterías diferentes, salvo alguna herramienta que sí que es compatible la batería, la misma batería. Batería de 2.000 mAh de capacidad. Muy fácil de poner. Talle que no me gusta, pero bueno, no puedo exigirlo demasiado por este precio. Y es que la regulación de ángulo de nuestra sierra de calar, obligatoriamente, con la llave Allen. Que, por supuesto, lleva aquí, como veis. Lleva, incluye 3, 3 sierras. Para madera 2 y una para metal. Regla, ¿vale? Esto está muy, pero que muy bien. Se ajusta y tal, y ya está. Y, por supuesto, instrucciones, como podéis ver. Y respecto a la zapata de protección de la madera, pues nada, esto simplemente un plástico y ya está. Pues nada, para ponerla muy sencilla, ¿veis? Así. Y presionando ahí, y ahí, y ya está. Quedaría ya sentada. Vamos a hacer unos pequeños cortes con esta sierra de calar, en principio en modo cero, sin el péndulo. Dependiendo de la hoja que se utilice, el corte es más o menos limpio. En este caso ha salido bastante limpio, pero por la cara que tiene que verse, ha salido perfectamente limpio. Vamos a hacer unos pequeños cortes con esta sierra. Vamos a hacer unos pequeños cortes. En esta ocasión vamos a hacer un corte también en cero, sin péndulo, para compararlo con la sierra de calar low cost de cable. Vamos a hacer unos pequeños cortes con esta sierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Como habéis podido observar el ruido ensordecedor de la sierra de calar estándar low cost a cable es muy superior al de nuestra sierra a batería, además el tiempo de corte ha sido de unos 58 segundos teniendo en cuenta que la sierra de calar es de 350 vatios, la de Lidl Parkside ha tardado 19,5 segundos en hacer el mismo corte, lo que se supone que haciendo unos pequeños cálculos podríamos equiparar la sierra de Lidl Parkside que el consumo especificado es de 65 vatios, en un equivalente a una sierra de cable de entre unos 650 y 800 vatios, pero claro, con la ventaja de prescindir de cable para poder hacer trabajos en el huerto jardín. Así que nada, chicos y chicas, esta ha sido la presentación de la Parkside PST de AM, una buena, bueno, aparentemente una buena sierra de calar, sierra de pendular a batería. Y lo mejor de todo, por tan solo 55€, espero que este vídeo te haya sido útil, suscríbete al canal y activa campanita de notificaciones. Gracias. Gracias.